Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, presentó ante un grupo de mujeres representantes de la sociedad civil y de diferentes organismos de gobierno una serie de tres iniciativas de ley enfocadas a erradicar la violencia de género en el marco arroba congresos son para reformar el código penal y tipificar como delito estos actos de violencia índice hacia abajo pic.twitter.com barra bcmslp y hcdn claudia pablovich a arroba claudia pablovich mart 6 2019 el encuentro se dio en el marco de la conmemoración del día de la mujer y las principales modificaciones que se quieren hacer a la ley consisten en tipificar como delitos la violencia política hacia las mujeres la violación entre coniugues y la derogación del delito de rapto que se equiparará al deprivación ilegal de la libertad pablovich arellano señaló que estas iniciativas buscan ir de frente en el apoyo a las mujeres pues a través del fortalecimiento a la ley en el código penal es posible generar un ambiente más favorable en el estado en su discurso la gobernadora dijo como se va a tipificar con prisión de dos a seis años y multa a quien con daño físico psicológico sexual económico o de otra índole en contra de una o más mujeres y que tenga como propósito restringir suspender o impedir el ejercicio de sus derechos políticos electorales o inducirla o obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad o de la ley la violencia política de género la violación entre conyuges se deroga el delito de rapto y se equipara al deprivación ilegal de libertad gracias a todas por su presencia para conocer este documento manos haciendo palmas claudia pavlovich a arroba claudia paulovich mar 6 2019 además pavlovich enfatizó en la necesidad de tipificar como delito la violación entre conyuges pues este fenómeno es lamentable y no es posible que la ley no haya tomado medidas fuertes para hacer algo al respecto claudia pavlovich arellano aseguró que su administración está comprometida con la paz en el estado y señaló que su gobierno tiene un rumbo para construir una cultura de la paz a esto agregó sé que con esto no voy a terminar con la cultura de la violencia contra las mujeres en todo tipo pero si vamos a dar un paso y siempre tenemos que seguir a la vanguardia en sonora siento que la representó a todas ustedes no importa de qué partido sean lo importante es que son mujeres y viven la misma situación que he vivido yo y que han vivido muchas gracias arroba cana como por asistir a la presentación de este documento que busca eliminar la violencia contra las mujeres https 2 puntos barra barra t punto ceo barra phbs ni h 4 q leig claudia pavlovich a arroba claudia pavlovich mar 7 2019 finalmente la gobernadora sonorense expresó su compromiso por seguir trabajando en pro de las mujeres del estado y afirmó que la construcción de un estado justo con las mujeres implica beneficios todos información del sol hermosillo fotografía de arroba claudia pavlovich anímate a comentar queremos saber tu opinión comentarios power ed by facebook no